El Centro Cultural de España y la Universidad de Salamanca inauguraron la exposición Destierro de Cielo, Unamuno de París a la República, 1924-1930, la que busca difundir la obra y la figura pública de Miguel de Unamuno. La exposición es parte de la primera Feria Internacional del Libro Universitario, que tiene como invitada de honor a la Universidad de Salamanca por la celebración de los 800 años de su fundación. En 1218, lo que la convierte en la más antigua de las universidades de Hispanoamérica. Esta exposición les va a gustar, es una exposición muy detallada, muy documentada, de unos años apasionantes, de unos años mal conocidos de Miguel de Unamuno, de este Unamuno político olvidado durante décadas y décadas, como están olvidados sus ciertos artículos de prensa. Destierro de Cielo se armó a partir del archivo del propio escritor y se centra en el periodo que media entre 1924, momento en que Unamuno abandonó la isla canaria de Fuerteventura con destino a París y el de su retorno a España en 1930. En total, y por primera vez en México, se presentan más de 300 documentos. En esta conferencia vamos a dejar de lado el aspecto político el que origina su confinamiento primero en Fuerteventura para interesarnos por aspectos más personales. Y el primer aspecto son los paisajes, la visión que tiene Unamuno de los diferentes paisajes que va a ver durante su largo destierro. Recuerdo que son seis años enteros que va a vivir lejos de su país. Fotografías, extractos de prensa escrita, manuscritos y dibujos permiten un acercamiento no solo a la figura de Unamuno, sino a la de España, de los años 20 del siglo pasado. Todo un momento histórico fundamental para comprender los movimientos que marcarían el destino de España. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936 y fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra hay novela, ensayo, teatro y poesía, además de que fue rector de la Universidad de Salamanca en tres ocasiones. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez, Notimex.